En todos los siglos, tanto en el presente como en los futuros, la pasión de Cristo es lo que fue entonces en el instante en que tuvo lugar. Algo que asombró a la gente, algo que sigue constituyendo una tragedia para la gente, un crimen de la gente y también un consuelo para la gente. Pero nunca un simple suceso que tuvo lugar en un tiempo determinado y ya muy lejano. Sigue viva porque encierra la historia asombrosa del Creador que sufre y se afana con su creación. Y sigue viva porque las ráfagas huracanadas procedentes de aquellas negras nubes de muerte se han transformado en un viento de vida eterna que recorre el mundo. Un viento que despierta y que da vida a todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oración inicial Padre santo y misericordioso, tú nos has enseñado el camino de la cruz como camino necesario para comprenderte. Queremos caminar hoy con fe y esperanza. Queremos orar unidos a tantos que sufren y dejarnos envolver por el misterio. Queremos pedir en esta tarde especialmente por la salud de los enfermos a causa de la pandemia que nos asola, por el eterno descanso de los muchos fallecidos y por todos cuantos están padeciendo sus dolorosas consecuencias. Queremos ofrecerte este vía cruzi por todos ellos, así como por la salud y las intenciones del arzobispo de Sevilla y de quien sea llamado a sucederle como nuevo pastor de nuestra iglesia diocesana. Padre santo y misericordioso, ayúdanos a caminar contemplándote, aprendiendo de Jesús que se entrega, a llevar nuestras cruces de cada día sin dejarnos vencer, confiados en tu amor misericordioso. Concédenos participar en la pasión de Cristo, para que podamos llegar con él un día a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera estación. Jesús en el huerto de los olivos. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Marco. Llegaron al huerto llamado de Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, quedaos aquí mientras voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir terror y angustia y les dijo, me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Avanzó unos pasos, cayó de bruces y pidió que si era posible pasara lejos de él aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Papa Francisco nos dice, la soledad no ofrece salidas, la oración sí, porque relación, confianza. Jesús confía todo y todos al Padre, llevándole lo que siente, apoyándose en él en la lucha. Cuando entremos en nuestro Getsemaní, recordemos orar así, Padre. Meditación. Cuando nos llegan las crisis a las que nos tenemos que enfrentar, nos encontramos solo frente a ellas. Entonces es el momento de elevar nuestra oración al Padre y confiar, como Jesús, sabiendo que siempre nos escucha y nos responderá de distintas formas y mediante nuestros hermanos y amigos, los ángeles que caminan a nuestro lado. La soledad es un problema de nuestro tiempo, porque una cosa es la soledad buscada para detenernos y entrar en nosotros mismos, y otra es la soledad impuesta cuando abandonamos a los demás, dejándolos sin nuestra compañía. La auténtica fraternidad anhela el encuentro, la cercanía, el calor humano. Oración. Oh Dios nuestro, tú eres la Santa Trinidad, profunda relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ayúdanos a buscar la soledad cuando deseemos hallarte en nuestro interior, y a confiar siempre y plenamente en ti. Que acompañemos a quienes se sienten solos y abandonados, para que sientan tu amor a través de nuestra cercanía y fraternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí.